¿Luffy se casará con Boa Hancock? Hay mucha gente que quiere que Luffy al finalizar el manga se case con Boa Hancock Pues le gusta tanto el personaje de la emperatriz pirata Que quieren verla cumplir su sueño de casarse con el sombrero de paja Pero recordemos que Luffy es asexual Por lo cual él no siente atracción por nadie, solo por la comida Pero si lo pensamos bien, Hancock puede engañar al Gomas prometiéndole comida Y así haciendo que él se case con ella Una jugada que sería muy inteligente de parte de la emperatriz Pero tú dime, ¿Crees que Boa Hancock se terminará casando con Luffy? Zoro vs Katakuri ¿Quién ganaría en un combate? Yo opino que realmente Katakuri terminaría ganando Zoro es muy fuerte pero Luffy demostró en World K Que para vencer a General Dulce se necesita velocidad Por eso usó el Snake Man, para ser capaz de golpear a Katakuri El Boa Man, que es la forma ofensiva de Herford No pudo más que darle unos golpes al General Dulce Aclarando obviamente que lo golpeó Zoro Porque este último perdió la compostura en un momento Y por eso no pudo prever los ataques de Luffy Pero con el Snake Man lo acabó Por eso creo que Zoro no sería rival para el General Dulce En un combate solo por la velocidad Pero tú dime, ¿Qué opinas? ¿Crees que Zoro tiene oportunidad contra Katakuri? ¿Qué opinas?